A quien quieres engañar si puedo leer la verdad en tus ojos Y sé que mientes, para qué disimular si estás aquí sin estar Preocupada, indiferente, a donde quieres llegar si el amor es todo y más Y el corazón, y el corazón nunca miente Si le quieres de verdad, no pierdas tu tiempo más Te deseo mucha suerte Corri y ve con él, no lo dudes mujer A que engañarte más, si no ganas nada Corri y ve con él, hoy me toca perder Yo nunca me imaginé, que fueras tan falsa A quien quieres engañar si puedo leer la verdad en tus ojos Y sé que mientes, si le quieres de verdad No pierdas tu tiempo más, te deseo mucha suerte Corri y ve con él, no lo dudes mujer A que engañarte más, si no ganas nada Corri y ve con él, hoy me toca perder Yo nunca me imaginé, que fueras tan falsa Corri y ve con él, no lo dudes mujer A que engañarte más, si no ganas nada Corri y ve con él